Buenas noches, yo soy Nicole Antonio y hoy los saludamos desde la ciudad de Tunja, la capital de los boyacenses, siendo sábado 13 de julio del 2024. Pondremos en juego 37.600 millones de pesos para todos nuestros apostadores de la Lotería de Boyacá. Vamos a jugar nuestro esperado y espectacular premio mayor de 15.000 millones de pesos. Recuerden tener su billete a la mano. Mucha suerte para todos y vamos a decir juntos que rueden las balotas. Esta noche nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyacá, delegado de puestas permanentes y delegado de alcaldía mayor de Tunja, de acuerdo con el manual del corteo. Esta noche estamos jugando en nuestro espectacular premio mayor de 15.000 millones de pesos. Y si usted quiere ser un afortunado ganador, revise muy bien su billete. Colombia, el número ganador del premio mayor de 15.000 millones de pesos es 2, 0, 8, 2, 20, 82 de la serie 162. Vamos a verificar nuestro número ganador, 2, 0, 8, 2, 20, 82 de la serie 162. Este billete fue despachado a la ciudad de Manizales. Felicitamos a la persona ganadora de 15.000 millones de pesos. Gana siempre con la Lotería de Boyacá. En pantalla podrán evidenciar y verificar el número ganador en esta oportunidad. Recuerden que también a través de nuestras redes sociales podrán revisar cada uno de los números ganadores de la noche. En este momento les recordamos que el número ganador del premio mayor es del 20.000 millones de pesos. El número ganador de la serie 162 despachado a la ciudad de Manizales. Pero nosotros continuamos con mucho más aquí en la Lotería de Boyacá y en esta noche espectacular.